¿Qué es el proyecto de radioterapia? Este proyecto es un proyecto que tiende a implantar en Argentina y en la región una nueva modalidad de radioterapia, de tratamiento para el cáncer, basado en protones, en un tipo de radiación específica con propiedades que lo hacen, digamos, terapéuticamente atractivo. Este proyecto toma impulso en el 2015 con la idea de, como ya decía, generar una nueva opción de radioterapia que no existe en el hemisferio sur y por supuesto en Sudamérica. Y a través de la CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Universidad de Buenos Aires, representada por el Instituto Rofo, nos ponemos a trabajar juntos para diseñar, implementar y, en breve, comenzar a construir el Centro Argentino de Protonterapia. Es una modalidad de tratamiento del cáncer, es una forma de radioterapia que utiliza protones en lugar de rayos X de alta energía, como son las que se emplean los aceleradores lineales en los centros de radioterapia, para el tratamiento del cáncer y posee, digamos, beneficios o puede proponer beneficios debido a las características de las partículas que estamos usando, que son los protones. Los protones dejan muy poca energía en su trayecto a lo largo del tejido, concentrando la mayor parte en el fin de su trayectoria. Si el fin de la trayectoria coincide con el lugar donde está el tumor, el beneficio clínico ahí es importante. Luego de que se frenan, no dejan nada de energía. Entonces, ese es el principio físico en que se basa, digamos, esta forma de radioterapia. Le permite al médico radioterapeuta mejorar las distribuciones de dosis y proteger mejor los tejidos sanos y las estructuras críticas que están alrededor del tumor. Los recursos han salido del Estado, han sido a lo largo de los años los necesarios para poner en movimiento el proyecto, ya sea desde la concepción, del desarrollo. Se ha comprado el 80% del equipamiento. Ese equipamiento está próximo a ser recibido a lo largo de este año. La idea es comenzar la construcción del centro en este mes, en un predio que es de la Universidad de Buenos Aires, cercano al Instituto Rofo, que es un hospital oncológico integral. Y si tenés interés en conocer cuáles son más o menos las proyecciones en números, bueno, la inversión podría ser en una moneda como el dólar, del orden de los 80 millones de dólares. Este va a ser el primer centro en toda Sudamérica y, como decíamos, en todo el hemisferio sur. La perspectiva es que se convierta en un centro de referencia local que promueva la iniciativa en los países vecinos. ¿Qué es lo que se llama el cáncer? La cirugía, las drogas, como la quimioterapia y la radioterapia, que es la que yo practico. Se necesitan diversos tipos de herramientas para emplear según el caso particular de cada paciente. La tendencia es hacer tratamientos a medida de la situación específica de cada paciente. Entonces, dentro de ese arsenal existen diversos equipos que clínicamente se utilizan en radioterapia para proveer este tipo de tratamientos. Entonces, hay equipos que tienen un mejor desempeño para tratar lesiones pequeñas. Hay equipos que se utilizan mejor para lesiones que abarcan un gran volumen dentro del cuerpo del paciente. Y, en función de eso, nosotros vamos a elegir la herramienta más importante. Este tipo particular, la protonterapia, tiene ventajas desde el punto de vista de la distribución de la dosis. Entonces, nosotros podemos lograr dosis más altas en la lesión, lo cual conlleva un aumento de probabilidad de control de la enfermedad oncológica. Y podemos conseguir una reducción de las dosis en los tejidos sanos circundantes al tumor, con lo cual podemos conseguir una reducción de las potenciales toxicidades del tratamiento. Esas pequeñas dosis que se difunden fuera del volumen real blanco de la terapéutica pueden inducir cambios en el crecimiento de los niños, modificar su calidad de vida y eso es muy notorio a lo largo de su crecimiento. El cálculo estimativo de la cantidad de pacientes que se pueden beneficiar, como te imaginas, es un cálculo difuso, en el sentido de que cada tratamiento se planifica en forma individual. Hay algunas estimaciones que hablan de aproximadamente 30 pacientes cada millón de habitantes, si lo trasladás a una escala de país. Entonces, esto estaría hablando aproximadamente de 1.200 o un poco más de pacientes que podrían beneficiarse de este tratamiento en nuestro país. Los equipos de tratamiento, cada una de las salas de tratamiento construidas pueden tratar aproximadamente, en condiciones normales, 300 pacientes por año. Entonces, en el proyecto está pensado iniciar con una sala y eventualmente hacer una expansión a una segunda sala. Dentro de las actividades planeadas en el futuro cercano, en el mes de julio, del 17 al 19, estamos planeando un congreso, un workshop, muy interesante porque tenemos el apoyo del Grupo Internacional de Terapia con Partículas, que es una institución, como ves, que hay 80 centros en el mundo, etc. Es muy relevante la participación y la colaboración entre los distintos grupos y esta institución ha ofrecido su ayuda para la organización de este congreso con invitados muy importantes de Europa, de Estados Unidos, que nos van a hablar de los beneficios de esta terapéutica a todo nivel. La Argentina puede aportar varias cosas a partir de este centro. Por supuesto, lo asistencial, que es recibir pacientes de otros países de la región, además de los de nuestro propio país. Exportar tecnología, porque estamos asociados con la empresa INVAP, que es quien está construyendo, quien es el vínculo con el fabricante de estos equipos, creando conocimiento estratégico y de tecnología de punta y avanzada para poder ofrecer a otros países de la región y formar un núcleo en crecimiento en Sudamérica. Y, por supuesto, formar gente, capacitar, ser centros de referencia en lo clínico, en investigación y desarrollo y formación de recursos humanos. Los hay de todas formas, asociados a universidades, los hay también de naturaleza pura y exclusivamente privada. Pero, bueno, lo que nosotros queríamos en este primer centro, justamente con la necesidad de inversión que solamente el Estado podía, digamos, brindar, llevarlo a la máxima potencialidad, ¿no? En un centro donde ya hay una reconocida tradición de asistencia, de formación de recursos e investigación. Repitamos, para terminar, entonces, ¿cuáles son los plazos que están previendo para este proyecto? Bueno, es como que en este año estamos comenzando a acelerar todos los pasos. Se está comenzando con la obra civil, porque ese terreno, digamos, que se ha cedido, empieza los trabajos en el terreno para generar la obra civil que va a contener estos equipos que vienen del exterior. Así que se estima aproximadamente un plazo de dos y medio a tres años en la concreción plena del proyecto. ¡Gracias!